Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es ver paso a paso cómo utilizar determinadas herramientas o determinadas técnicas como para poder hacer determinadas opciones para los ejercicios posteriores que vamos a implementar Por ejemplo, una de las cosas que más vamos a utilizar por ejemplo en los títulos, pueden ser párrafo, pueden ser subtítulo pero generalmente se utilizan en los títulos, son bordes y sombreados Los bordes y sombreados que podemos después configurar por ejemplo con una línea especial o con un trazado especial o con un color especial, lo podemos hacer todo en base a lo que vamos a ver ahora Por ejemplo, vamos a dar el primer ejemplo Vamos a escribir un título, en este caso mi primer trabajo práctico por ejemplo, ese sería el título del práctico suponiendo que sea el título del práctico Como es un título, generalmente lo conveniente de esto es que al título lo centremos Entonces vamos a seleccionar todo el texto para que quede en el centro Y aquí, en esta parte, tenemos la barra de alineación Que puede ser alineación a la izquierda, centrado, que es lo que yo quiero Alineación a la derecha Y tenemos el justificado que se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos columnas Para que quede parejito En este caso, como yo quiero centrado, voy a utilizar esta opción De esa manera tenemos el texto, en este caso el título, en forma centrada Bien, ahora por ejemplo, yo como puedo hacer para poner un borde y sombreado esto Bueno, el primer paso es seleccionar Podemos anotar en la carpetita Seleccionar el texto o documento Que en este caso ya está seleccionado Con un clic y en arrastre Seleccionamos Bien, el segundo paso es formato Formato de la barra de menú Y nos vamos a la opción que dice Bordes y sombreados Bordes y sombreados Bien, ahí teóricamente se tiene que abrir una ventana Esta ventanita es la que nos va a mostrar en toda esta parte Los distintos tipos Ah, es inalámbrico Voy a poner donde vos quieras Bien, entonces Pequeño y gran detalle Acá tenemos, por ejemplo, todos los tipos Este sería como un preview, un visor De todos los tipos de bordes que podemos hacer En el caso de no tener ninguno O de tener alguno con alguna sombrita Acá tenemos el preview De que nos va a mostrar como quedaría Este sería otro, ¿eh? Otro tipo de bordes Y este también Inclusive, después si uno los quiere más gruesos Puede ir, acá en la parte de los estilos Puede ir manejando el distinto tipo de estilo Que uno quiere, ¿eh? Ponerle a los bordes ¿Ves? Por ejemplo, hay distintos tipos de bordes Inclusive, yo puedo utilizar el grosor también Con el ancho Si me gusta este mismo borde Pero ir poniéndole más finito o más ancho Depende lo que el ejercicio te pide E inclusive el color también Puedo utilizar el color Y si ese borde queda con color También lo puedo hacer O sea, de acá puedo manipular las tres cosas Puedo utilizar el valor Que sería el formato que se va a aplicar El estilo, en este caso ¿Sí? Que el estilo es, digamos, la misma palabra te lo dice El estilo que vos vas a implementar dentro del borde El color que vos quieras utilizar Y obviamente el grosor En este caso dice ancho El grosor que se le va a implementar Lo importante de esto Es esto Aplicar a Y lo explicamos ahora Por ejemplo, si vos querés que el borde y sombreado solamente contorné la palabra Entonces vos te venís acá y le pones texto Ahí te da el previo El previo que lo va a utilizar solamente con la palabra Palabra, letra, frase Si vos querés que ocupe todo el párrafo O sea, toda la hoja Ese borde Entonces en aplicar le pones párrafo Y se aplica todo ¿Sí? Esas, digamos, serían las opciones Inclusive después podemos tener algún otro borde medio personalizado En donde diga Bueno, yo quiero que la parte de abajo esté O no esté O demás O demás Entonces puedo utilizar haciendo solamente un clic Y esa parte va a desaparecer Entonces esto no lo quiero O no lo quiero el de arriba O no quiero el del costado ¿Eh? O no quiero ninguno Pero para poner ninguno En este caso es más práctico ir a donde dice ninguno Hago un clic y ya desaparece ¿Sí? Y si quiero ir poniendo de a uno Lo voy aplicando Eso varía, ¿no? Bueno, entonces Acá dijimos vamos a probar en texto Aceptamos Y el borde quedó ahí Quedó sin sombreado Porque el sombreado todavía no lo pusimos También Pero quedó solamente En este caso Ahora Un consejo que yo le doy Que muchos cometen este error Si quieren hacerlo en párrafo Te vas a donde dice formato Habíamos dicho Borde y sombreado Y querés aplicar uno de párrafo Haces un clic acá Y cuando lo aplicás Tenés el de párrafo Pero ¿Qué pasa? Como vos anteriormente tenías el otro Te van a quedar los dos ¿Ves? Ajá El formato, el color, el grosor Como que quedan preestablecidos Dentro de esta misma galería de estilo Con el mismo grosor, color y todo Y ahora yo le pongo párrafo Y fíjate que cuando acepto Automáticamente todo El párrafo aparece Lo mismo sucede con el sombreado Es un error típico Que el alumno por ejemplo Cuando quiera sombrear una parte Fíjate si yo me voy a formato Nuevamente Voy a bordes y sombreado Y acá me voy a sombreado Y elijo el color ¿Sí? Si yo por ejemplo En el anterior ¿Qué sombreado tengo acá? Blanco No, no Pero ¿Qué tipo de sombreado? Texto o párrafo? Párrafo Párrafo Si el alumno no se da cuenta Y acá está aplicado texto Cuando va a aceptar No se va a dar cuenta Pero va a tener solamente El sombreado del texto Ajá Cuando en realidad Lo que él quería Era sombrear todo el párrafo Pero al tener esa opción activada Entonces no se dio cuenta Y pasa O al revés Por ahí tenés el borde acá En texto Y le pones un sombreado del párrafo Y el borde sobresale a todos los costados Todos los costados ¿Eh? De hecho A ver Ahora quiero que vos me lo muestres Cómo hacemos para poner Un borde ahí sombreado Pero en texto Y después en párrafo Utilizando en texto Un color celeste clarito Y después en párrafo Un verde agua Entonces ese es el pequeño ejercicio Que te doy Pero quiero que me lo vayas explicando A ver cómo se dice Entonces primero lo marco Sí Lo selecciono Sí Lo selecciono todo ¿Te puedo usar el mouse? Sí, sí Nos vamos turnando Lo selecciono todo Voy a formato Sí Voy a bordes y sombreados Y primero vamos a hacer De texto Vamos a cambiar texto Primero acá Texto Y vamos a poner Celeste Y aceptar Y te comiste el borde Yo quiero borde y sombreado ¿Todo junto? Todo junto Las dos cosas juntas Formato Borde Vamos a hacer Bordes El párrafo El párrafo Y verde El primer color Acá no lo encuentro Borde ¿Qué buscas? El borde Y bueno ¿Buscas alguno de por ahí? El cual ¿El que yo quiera? El que vos quieras Le dejo un párrafo Acá el color estaba ahí Estaba aplicado en el esquino Sí No, no No lo encontré Donde estaba el color Y ahora el párrafo Ese es uno Sí Pero yo quiero El borde Lo quiero igual que el sombreado ¿Del mismo color? No Lo quiero en el mismo tamaño Fíjate que acá tenés El borde En grande En texto Sí O sea El sombreado en texto Y el borde Lo tenés en párrafo Sí Que ese es el error Que cometen los chicos Generalmente Yo creo Que vos le hiciste al propósito Para que se pueda ver Que así no se hace El borde A ver Y pero acá mira Cuando lo quiero cambiar al borde Me lo deja en párrafo Bueno Vos lo que tenés que hacer Es seleccionar el texto Primero Cancelamos todo A ver Primero selecciona el texto Sí Sí Después me voy a formato Sí Borde y sombreado Sí Primero vamos a borde A borde Primero siempre se aplica el borde El borde Sí Y ahí sí me apareció texto Bueno ¿Ves? Ahí le pongo texto Sí Elijo el borde que quiero Ajá Fíjate que el borde El borde está en texto O en párrafo El texto está en borde Bueno Bueno Elijo el que quiero Le pongo un color diferente Para ver cómo queda Y acepta Ahora sí Clic afuera Ahora sí